¡Adiós! ¡Adiós! Es que lo tengo todo Si me miro en tus ojos Es que lo tengo todo Ay, si no estás tonto a mí Es que lo tengo todo Me vas volviendo loca Es nuestro modo Para vivir sin ti Yo tengo un gozo en mi alma Gozo, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria Dígame, Mariano. Nelson, dime. No, tranquilo. Tú sabes la alegría. Sigue ahí gozando. Nayelis, algo que nos gusta A los cuatro es que te produce muy bien Estás participando En Televisión Nacional y lo haces así Te viste para Televisión Nacional Lo que sí, primera vez que voy a ser Rudo esta noche En merengue no te fue tan bien como en balada Esa es la verdad Y más una canción que la gente Todo el mundo aquí sabe los tonos Que había que subirlo aquí, bajarlo aquí Esas cositas te faltaron Vamos a ver cómo te va hoy, verdad Y si continúa tienes que mejorar esa parte Para escucharte Mira, mira un truco Es que lo tengo todo Y sí, pero no lo hiciste nunca Para que te quedaste todo el tiempo pegadita Y eso no te ayudó Buena suerte Ok, muy bien, señorita voz Nuestra próxima o próximo participante Buena vibra para Manuel Alfonso Bueno También de nuestra ciudad de Santiago Con Te amo de Manny Manuel Música 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 Ay Si pudiera entender Música Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer Si, antes yo nunca fui Júbete de nadie en el tonto que soy para ti Mas mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay, como duele perder Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones son convincentes Mas nada te reprocho porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Emociones Muy bien Hola Manuel, ¿pa' dónde vas? Pero Manuel Un saludito me ha dejado Joan Que si no lo digo me mata Un beso mi amor, te quiero Querido Manuel Viniste lindo hoy, me encantó Viniste a competir Pero necesito Las baladas no son merengue Los merengue no son baladas Te mantuviste todo el tiempo detrás del beat musical Sí, del ting, ting, ting Entonces Tú tienes un timbre de voz muy lindo Matizas muy bien Pero hay que subirle al tiempo el merenguito Porque ese es el reto Que le caigan atrás a esa musiquita rápida Y no que se acomoden en la balada Que hay más tiempo para respiración Pero después de ahí ¿Qué fue? ¿El merengue? Pidieron un merengue Y yo canté un merengue No, muy bien, muy bien Pero el tiempo musical Estaba un poquito atrasado Ah, pero no Cantaste un merengue Pero lo cantaste atrasado Es lo que ella te está diciendo Tú puedes ver el video Luego Y tú te vas a dar cuenta Ay, pero es verdad Yo tenía razón Pero es eso Tú eres un excelente cantante Pero cantar Es tiempo y sonido Muy bien Señor Alexander ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Yo todavía estoy nervioso Con esa decisión del jurado Yo no sé Cómo yo voy a manejar esa parte Ay, mijo Nelson, recordarle a la gente Que siga las redes sociales De gitano18 Arroba gitano18 Oficial Para que se mantenga al tanto De todo lo que pasa En la voz G18 Nosotros continuamos Desde la terrenas Con Jennifer Basora Y su tema Miriam Cruz Son cosas de él Que si somos amantes Que si somos amigos Que si entran en mi casa Que se abren la puerta Que si duermen conmigo Eso es lo que les importa Eso es cosa mía Si soy su amante Si soy su amiga Y que nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino Que aquí se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo creas Voy a serme sincera Eso que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé Que estoy enamorada de él Y que con él Me siento con usted Y que en sus brazos Su amor y su piel Se encendieron mi sed Por eso yo Sea quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuánta gente Jennifer ¿Es de las terrenas O de Atenares? ¿De dónde es? ¿Es de las terrenas? Yo soy un poco de la teña Pero veo que Están de las terrenas No me importa Ah bueno Porque teníamos Esa confusión acá Pero bien Eso es otra cosa En cuanto a ti Te produjiste bien Inclusive trajiste un bailarín Parecido como a Wellington Q Además faltan los mangos Pero está bien Pero en cuanto a tu participación Si puedes cantar merengue Pero ponle un poquito de chispa Que tu voz puede cantar agudos y graves Bien O sea tú está bien Gracias Muy bien, muy bien Por ahí por favor Excelente Damas y caballeros Ustedes saben Que nuestros miembros del jurado Y el público también Ha seleccionado a una persona Para salvarla En este momento Quiero presentarles A quién Fue que nuestros miembros del jurado Salvaron En esta semana Adelante Bueno señores Nosotros estamos aquí Con Katherine Nova Que fue seleccionada Por decisión unánime del jurado Para que regrese a la voz G18 Por Buena Noche Canal 29 Bueno nada En primer lugar Darles gracias a Dios Recibo esta información Muy bien Gracias también a los muchachos Gracias a los seguidores Gracias a Gitaro 18 Que me dio la oportunidad Nuevamente Y nada Tirar para adelante Dar lo mejor de mí Sigan apoyando Nuestras páginas Sigan apoyando El programa Buena Noche Nelson Canal 29 A las 8 de la noche Todos los 9 Que estaremos por allá Tú me hiciste sentir Que no valía Y mis lágrimas Cayeron a tus pies Yo me miraba En el espejo Y no me hallaba Tú eras solo Lo que tú Querías ver Mi sol del cabello Me vestí de reina Me puse tacones Repentera bella Caminé hasta la puerta Escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y mire la noche Ya no era oscura Era de lentehuelas Y todos me miran Porque sé que soy linda Todos me miran Y todos me miran Es que yo hago Lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Algunos por envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán Hasta tú mi amor Me erizó la piel Dije hablándome de swing Y ahogándome lo otro Sí porque un día Dije que me engranojé Y me dijeron Las mujeres no Mira, 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 mira Entonces me erizaste Miren Felicitarte Porque viniste Empoderada Con todo tu swing Me enorgullece saber Que nosotros Como jueces Hicimos un buen trabajo ¿Con qué? Tanto con Junior Como contigo O sea, es que Nos hubiera dolido la cabeza Si lo dejamos fuera Excelente participación Bien cantado Bien swing Definitivamente Tú eres merenguera Muy bien Bueno, esa fue nuestra última participante Lo que nuestros miembros del jurado Toman su decisión Voy a pasar con mi compañera Cristal Abreu A ver que ella Y los participantes Nos cuentan A continuación Bueno, entre mujeres Con demasiado talento Estoy en esta ocasión Tengo de este lado A Jennifer y Nayeli Que acaban de participar Y de demostrar Todo lo que tienen Por dentro Ese talento Esa calidad Que le brindan Al público ¿Cómo te sentiste? Tú que trajiste Tu equipo de baile Tú trajiste tu coreografía Y todo ¿Cómo te sentiste En el escenario? Yo me sentí muy bien Pero Me sentí un poco retada Porque realmente Mi género No es merengue Pero es un reto Y realmente Me sentí muy bien Y muy feliz De poder interpretar Ese género Bueno, así es Son las palabras De una mujer Que no canta merengue Dice ella Háblame de ti Nayeli Te siento un poquito apagadita ¿Qué pasó? ¿Qué tú sentiste Que te faltó en el escenario? Todo Realmente Como dijo Mi compañera Para mí también Fue un reto Yo en merengue No soy buena Todo es balada Pero Imagínense Pero realmente Como dije la semana pasada Que sea lo que Dios quiera Bueno, el jurado Está evaluando No solamente Por el día de hoy Sino que también Va a evaluar Otras De las rondas Porque hay demasiado talento Ven acá muchachita Échate para acá Ven Échate para acá Que tú tienes un gran reto Ante todo ese público Que está contigo Que te apoya Ese público Que está desde el inicio En esta competencia El jurado Por decisión unánime Te reintegró En la competencia ¿Qué sentiste Cuando recibiste esta emoción? Mira Es algo Inexplicable Inexplicable ¡Ay! Está nerviosa Está nerviosa Tranquila Tranquila Mira, algo que no tiene explicación En verdad que sí Porque cuando ellos llegaron allá Yo no estaba esperando O sea, eso así Dije, wow Pero qué bueno Qué bien Le di gracias a Dios En primer lugar Y nada Feliz Y vamos a ver Si seguimos en la batalla Tu participación ¿Cómo da hoy En el día de hoy Con el merengue? Sí, claro que sí Muy positiva Con ese tema de Juliana Bueno, el caballero Todavía está Todavía está nerviosa El caballero de esta ronda Venga para acá Un hombre Anda muy elegante Muy bello Cuéntame ¿Cómo te sentiste Con la opinión del jurado? Bueno, me sentí bien Realmente Porque las opiniones De ellos Son cosas constructivas Que las debemos tomar en cuenta Para aprender Para ir evolucionando Y me la encontré bien Porque ellos son Los que están oyendo Yo estoy cantando Ahí parado Pero ellos son Los que corrigen Sí Bien Bueno Eso es Talento hay por demás En cada uno De los participantes De este concurso Que es la voz G18 Que se transmite A través del universo Canal 29 Y este espacio Buena noche Usted no se puede despegar Porque continuamos Con más Estamos de vuelta Ya en la parte final De la voz G18 Antes de que nuestros Miembros del jurado Digan quienes son Los participantes De nuestra próxima ronda Específicamente Voy a hablar de eso Nosotros hemos estado Realizando La voz G18 Cada jueves Motivo De unos compromisos Que tiene Teleuniverso Canal 29 Con la liga Dominicana De béisbol Así que El próximo La próxima ronda Será El viernes 9 Si es Con Dios Por delante Si no cambia Ningún calendario Por partido Aquí en Santiago Con las águilas Ibaeñas Así que Quiero Te recordar Quería recordárselo Para que lo tengan Sumamente pendiente Próximo Viernes 9 Es la siguiente ronda De la voz G18 Señor Robert Liriano Ya tenemos Ya tenemos Los resultados De los participantes Que pasan A la siguiente ronda Felicitarles a todos En este reto De merengue Un homenaje Quisimos hacer un homenaje A nuestro ritmo Nacional Con ustedes Esta noche Y creo que Todos han hecho Un gran trabajo Lamentablemente No todos pueden pasar Pero todos ustedes Son ganadores Porque la valentía De venir aquí A Televisión Nacional A cantar Ante miles de personas Que los están viendo Eso es un premio Está bien Pues bien Es bueno también Que sepan Que el jurado En las primeras dos rondas Tuvimos la opción De salvar Uno de ustedes A partir de este momento Ya no hay Más salvados Por el jurado Habrá un salvado Por el público Así que la audiencia Va a decidir Quien de ustedes Que no pase En este momento Pues entonces Sigue en la competencia Bien Muy bien Entonces pasa A la siguiente ronda Josué Fernández De La Vega Josué pase adelante Por favor Oye Josué Pasa adelante Muy bien hermano Ahí hermano Pasa a la siguiente ronda Se pueden ir poniendo Aquí adelante Cati Colón De Dajabón Muy bien Cati Muy bien Pasa también Saíd De Santiago Muy bien Saíd Pasa también Elizabeth Rivera De La Vega Ana Marlin Paula De Bonao También pasa Ana Valerio De La Vega Helen Mejía Helen Mejía De Moca Pasa también Junior Cruz De Santiago José Alberto José Alberto Enrique De La Vega Pasa también Jennifer Basora De Las Terrenas Esa traje un fan VIP Y de lejos Y de lejos Y Pasa también Katherine Nova De Santiago Felicidades a todos Felicidades Un gran trabajo Bueno esos son los participantes De nuestra segunda ronda Atención Pero ellos Los restantes Pueden ser salvados Por unos de ustedes A través de la red social De Gitano 18 Gitano 18 Oficial Dando like En Facebook E Instagram Muy sencillo Más adelante Vamos a subir su foto Y luego Vamos a ver Quien será el agraciado Y puede continuar En la competencia De La Voz G18 Señores Esto fue todo Por esta noche Nos vemos El próximo viernes Como otro reto Claro que si Otro reto Señores Siga La red social De Gitano 18 Y buena noche Bye 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 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!